Eras el amor con quien soñé Todo mi cariño te entregué Un día me jugaste una traición Quebrado me dejaste el corazón Ando en la revancha del amor Y todo para ahorrar este dolor Ando entre las copas de licor Ando en la revancha del amor Un día me jugaste una traición Juraste no pagarme con traición Hiciste lo que menos yo pensé Algo que no puedo comprender Ando en la revancha del amor Y todo para ahorrar este dolor Ando entre las copas de licor Ando en la revancha del amor 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 Gracias por ver el video.